Hola, hoy les voy a enseñar a jugar Among Us, la nueva sensación. Si quieren primero acostumbrarse a hacer sus tareas, pueden entrar en el modo libre. Aquí, pueden jugar en cualquiera de los mapas para conocerlos. En este modo, eres el único jugador, y puedes modificar tu entorno y tomar cualquier rol. Para interactuar con elementos resaltados, como este, puedes presionar sobre ellos o en este botón en la esquina. En el modo libre, puedes usar esta computadora para personalizar la partida. Cada hoja blanca activa una tarea de tripulante, y la hoja roja te convierte en impostor. El objetivo de los tripulantes es realizar las tareas que se les asignan, que puedes ver arriba a la izquierda. Si quieres saber dónde se encuentran esas tareas, puedes abrir el mapa con este botón. Así, podrás dirigirte a los puntos amarillos y reparar la nave. Siempre que un tripulante complete alguna de sus tareas, la barra de arriba crece. Mientras tanto, el objetivo de los impostores es arruinar el trabajo de los tripulantes, saboteando la nave. Para ello, pueden encerrarlos, o cortar su camino, cerrando cualquier puerta. Apagando la iluminación, lo cual limita la visión de los tripulantes. O provocando fallos catastróficos en la nave. Obligando a los tripulantes a correr para arreglar la situación antes de que se acabe su tiempo. Los impostores también pueden matar a cualquier tripulante y usar las ventilas para evitar ser descubiertos y moverse rápidamente por la nave. Al encontrar un cadáver, cualquier jugador, sin importar su rol, puede reportarlo. De esta manera, todos los jugadores podrán discutir, ya sea con el chat del juego o alguna plataforma externa. Mientras se encuentren en esta pantalla, podrán ponerse de acuerdo, intercambiar teorías o reportar actos sospechosos. El corazón del juego es la deducción, por lo que lo más recomendable es discutir en una llamada de voz. Aquí, se puede saltar el voto o elegir a la persona quien creas que sea el impostor. La persona que reciba la mayor cantidad de votos será expulsada de la nave. También es posible convocar a una reunión usando este botón de emergencia. Cuando alguien muere o es expulsado de la nave, aparece como un fantasma. Los jugadores vivos no pueden verlos, pero ellos ahora pueden ver todo el mapa y atravesar paredes. Los fantasmas aún pueden hacer sus tareas o seguir saboteando a la nave para ayudar a los demás impostores. Si los tripulantes expulsan a todos los impostores de la nave O si logran terminar todas sus tareas Ganarán la partida Los impostores ganarán si una emergencia no se arregla a tiempo O si logran matar a suficientes tripulantes De modo que en la nave queden tantos tripulantes como impostores Eso es todo lo que necesitas para poder jugar Among Us Cuando te sientas listo, será momento de jugar con otras personas Hay diferentes maneras de jugar En el modo local, puedes crear una partida o unirte a una sala disponible Aquí, todos los que estén conectados al mismo wifi podrán jugar juntos También es posible jugar en línea Con cualquier persona, no importa qué tan lejos se encuentre Puedes jugar en una partida pública Filtrando por mapas Y números de impostores Y seleccionar entre las partidas disponibles A las que cualquiera puede entrar Por último, puedes entrar en una sala privada A la cual solamente podrán entrar las personas que tengan el código que la protege Cuando estás en una sala de espera Puedes usar la computadora para personalizar la apariencia de tu personaje Cambiando su color o poniéndole accesorios Desde esta misma computadora El anfitrión puede personalizar la partida Cambiando la velocidad de los jugadores El número de tareas a realizar Y muchas opciones más Es aquí donde puedes ponerte creativo Ahora sí, es hora de jugar Among Us ¡Que te diviertas!